Vamos ya con los deportes de esta jornada que ya sabemos no ha habido clásico pero nos deja muchas cuestiones de interés, solo faltaría. Por ejemplo, el triunfo por fin del Leganés después de 10 jornadas ya sin Pellegrino en el banquillo y con el interino Luis Tembranos ha logrado imponerse al Mallorca en su primer triunfo en esta temporada. Han vivido una tarde feliz como la que han disfrutado también en Zorrilla con el 2-0 de su equipo sobre Leida. Habrá encontrado ya el Leganés a su nuevo entrenador. De la mano de este hombre Luis Tembranos, sustituto en principio provisional de Pellegrino y del pie de Brett White al rematar un centro de Rosales ha llegado la primera victoria pepinera en esta liga. Estoy convencido que esto es un punto de inflexión importante para seguir creciendo como equipo. Triunfo que pudo ser más holgado si no se hubiese ido a la madera este remate del propio delantero danés o reina no hubiese cegado esta otra oportunidad de Arnaid. El Mallorca sigue sin puntuar fuera de casa. Y sí, el efecto Tembranos funciona. Han tenido que pasar cinco meses, diez jornadas de liga, pero por fin el Leganés lograba ayer su primera victoria esta temporada en casa ante su público. Y además, de momento, deja de ser el farolillo rojo. ¡Gracias! ¡Gracias!